Oh fiel Señor, que todo lo sabe de mí, cuando vengas en un corazón, y todo lo muere de mí, muy dentro de mí, lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me mira, nada puede ocultar. Oh fiel Señor, que todo lo sabe de mí, cuando vengas en un corazón, y todo lo sabe de mí, y cuando vengas en un corazón, y todo lo sabe de mí, cuando vengas en un corazón, y todo lo sabe de mí, Que nada puedo esconder, que no soy nada así querido Porque el Señor, porque todos lo saben de mí Cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver Que el Señor, porque todos lo saben de mí Lleva mi vida a una zona que está Que el Señor, porque todos lo saben de mí Nada puedo esconder, que no soy nada así Que el Señor, porque todos lo saben de mí Que el Señor, porque todos lo saben de mí Que el Señor, porque todos lo saben de mí Que el Señor, porque todos lo saben de mí Cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver Que el Señor, porque todos lo saben de mí Que el Señor, porque todos lo saben de mí Que el Señor, porque todos lo saben de mí Que el Señor, porque todos lo saben de mí Que el Señor, porque todos lo saben de mí Que el Señor, porque todos lo saben de mí Que el Señor, porque todos lo saben de mí Que el Señor, porque todos lo saben de mí Que el Señor, porque todos lo saben de mí Que el Señor, porque todos lo saben de mí Que el Señor, porque todos lo saben de mí Que tu mirada muestra en ti, que te dan de tu paz. Que tu mirada muestra en ti. Que te dan de tu paz. Que tu mirada muestra en ti. ¡Aleluya! ¡Ellena de tu paz! ¡Ellena de tu paz! ¡Ellena de tu paz! ¡Ellena de tu paz! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh! Si tu tienes la parte, yo le doy un aplauso a tu Dios! ¡Aleluya! ¡Se arreglaron! ¡Se arreglaron! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El agradecimiento que tu tienes! ¡El agradecimiento que tu tienes! ¡El agradecimiento que tu tienes! ¡Aleluya del amor que tu tienes a tu Dios! ¡Aleluya! ¡We thank you Jesus!